Roberto el Flaco Guzmán Papá de Claudia Guzmán, una actriz también de los ochentas La carrera del Flaco Guzmán despegó en la década de los setenta Al interpretar pequeños papeles en el cine mexicano de Ficheras Ingresó a la Asociación Nacional de Actores en el 64 Debutó como bailarina en la película La Locura del Rock and Roll Actividad que desempeñó en las compañías teatrales de comedia Guzmán actuó en telenovelas, al lado de Thalía, por ejemplo, en la telenovela María Mercedes Además de Ramona y algunas otras historias Desafortunadamente, el 1 de agosto del 2002, el actor fue internado de urgencia En el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México Según lo que decían, el actor se encontraba bañándose cuando sufrió un resbalón Y se golpeó la cabeza Aparentemente, esto ocasionó un infarto Durante nueve días estuvo en terapia intensiva Finalmente murió el 9 de agosto a consecuencia de estos hechos Pero el 27 de octubre de ese mismo año, el periódico La Crónica de la Ciudad de México Desplegó una noticia Muerte o asesinato Y es que la familia del actor sospecha que no murió de un infarto cerebral como se diagnosticó Sino por homicidio Según la hermana del actor, Ana María Guzmán Quien desde la muerte del flaco se ha dado la tarea de esclarecer su muerte Las investigaciones, que hasta el momento se llevan a cabo, apuntan hacia ese veredicto La hermana del actor discute junto a la hija del mismo, la exhumación del cuerpo para aclarar el caso Yo lo vi cuando estuvo en el sanatorio Santelena Tenía muchos golpes horribles Las orejas las tenía cortadas muy mal, declaró Además estalló los días que estuve, se me ocurrió pasarle la mano en su pelo y vi sangre Pero como muchos de los casos en México, este caso no se esclareció ¿Tú lo recuerdas?